Hacia arriba, mazo y ultimate, a ver cuánto le quitamos Hola colega, soy sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo gameplay más de The Dragon Ball Xenoverse 2, y bueno chicos, antes de continuar con el vídeo, mira que mirada más asesina Quiero decir que si me hijo la voz bastante reventada es que estoy bastante enfermo Y ese es el motivo por el que no he subido vídeo estos dos últimos días Mientras tanto, mirad la nave de Freezer que está ahí, que por cierto es el evento de Freezer Como pilla Freezer y la prende un puñito hacia la cara, pin, da otra vez hombre, pin, pam Pero bueno, que eso, y por ese motivo tampoco tengo la cámara puesta, oye mazo como un gameplay como los antiguos Como cuando yo no ponía cámara ni nada, y es que de verdad que estoy muy muy reventado Los que me sigáis por Twitter, que por cierto sígueme en Twitter que no está en la descripción Sabéis por qué no está subiendo vídeo y tal, pero que de verdad que estoy muy enfermo Y es todo un... Freezer cállate, no he subido vídeos todos los días porque de verdad que estoy muy muy mala Ya me la pasé todo el día entero con fiebre en la cama metido, incluso veis mi voz bastante reventada Pero bueno, hoy os voy a enseñar cómo más o menos se utiliza a Champa Que por cierto, si habéis visto mi directo de hace un par de días, subí el directo evidentemente del torneo de Champa del DLC Que nada, que estuve bastante entretenido el directo, muchas gracias por el apoyo por cierto Y hice un gameplay también probando a este hombre y a esta mujer, que esta mujer la verdad es que no sé cómo utilizarla todavía Pero a Champa sí que sé cómo utilizarlo y hacer un combo bestial Primero vamos a jugar contra bots, pero luego vamos a jugar online Porque si no jugamos online evidentemente nos mostramos cómo es Champa de verdad Y he echado unas cuantas batallas así offline, todavía no lo he probado online Y más o menos sé cómo utilizar a Champa ya Porque si recordáis en el directo lo utilicé como el culo Agradecer a vuestro apoyo porque estoy muy reventado, pero muy muy mal Y luego seguramente tengáis también las noticias de la semana Que ahí puedo hacer corte y hacerlo menos fluido porque la verdad es que estoy bastante chungo Muy atento con Champa, ¿vale? Vais a ver, Champa quita muchísima vida Ahora sus técnicas normales son bastante cacas, ¿vale? Muy atento, en el momento que yo le vaya a hacer un combo Que yo cuente hasta tres, ¿vale? Esto lo tenéis que aprender ustedes también porque va a reventar muchísimo ¡Bilme! ¿Qué hago la leche? Y Rafa si juegas un celular, ¿estás jugando mal? Y ya, 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 pero tranquilidad, que es un combo muy bueno, ¿eh? Bien, bien atento, ¿eh? Son tres golpes, ¿eh? Uno, dos, pero bueno Son tres golpes y de repente ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Que me da miedo Y de repente le deja triángulo, ¿vale? Mira, ¿eh? ¿Veis? ¡Bil! Mira, atento, ¿eh? Uno, dos, tres Triángulo, arriba Y quita resistencia Ya lo empezamos con los combos, ¿vale? Y empezamos con combos súper guapos ¿Veis lo que le acabo de quitar de un simple combo? Bueno, el momento que está así Si también acabáis con un definitivo de esta forma Reventáis completamente al enemigo Y esta es la forma mejor de utilizar a Champa Vamos a probarlo otra vez ¡Bil! 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 ¡Me cago la leche! A menos que Bill te pegue una paliza Como me está... Ya está, ya la he quedado Atento, ¿eh? Uno, dos, tres Me cago Solamente con cuadrado, ¿vale? Muchas veces cuadrado y luego... Pero Bill, me cago Mira que tú... Que me cansa de ti Es que el definitivo es esto, tío No está ni bien ni mal Pero es una técnica bastante rara Y muy difícil de dar Dándole muchas veces cuadrado Sigue el combo del definitivo Pero que no es muy bueno, ¿vale? Pero vamos, mira Uno, dos, tres Triángulo y arriba Y en el momento ese Que si él no puede esquivar Pues le quitáis toda la resistencia Y de un combo le vais a quitar Una barra de vida Y de esta misma forma Es como se puede utilizar mejor a Champa Porque sus técnicas normales Pues la verdad es que son bastante Malilla Esto lo que hace es quitarle resistencia Y por el momento que hagas esto Pues sí que puedes darle bueno al definitivo Y reventarlo De esta forma que voy a hacer ahora mismo Pero vamos Que no es un mal personaje Sinceramente Lo que pasa es que en el online Está lleno de Goku y tal Pero de esta forma Habéis visto como se utiliza Champa Un combo de cuadrado, cuadrado, cuadrado Y en el momento que empieza a pegar De distinta forma Contáis uno, dos, tres Y triángulo Y le podéis quitar la resistencia Y reventarlo del tiro Vamos a echar una batalla más offline Y luego una online Para no hacer vídeo muy largo Porque si no voy a acabar con la voz Más muerta que na Y quiero grabar la noticia de la semana Que llevo dos semanas sin subirlo De verdad Que a partir de la semana que viene Os lo prometo Os lo juro De todo corazón Que voy a empezar a darle caña Buena al canal Chicos Voy a intentar a partir del lunes Subir dos vídeos al día Pero de verdad Que yo no entiendo Que cada vez que me enfermo Me enfermo Pero a tope Pero cuando digo a tope Es mal, 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 mal Y eso me enfada Con mi propio cuerpo Y a Rafa ¿No habrás contagiado La enfermedad del planeta De Freezer de Goku? Pues posiblemente Pero ha venido Trui Y me ha dado Sabiduría de De la ¿Cómo se dice? De la curación esa que tiene Y a Rafa ¿Qué dices? Calla No te da cuenta Vale Vamos a reventar A la guapa de Bados Y a Rafa Le está pegando a Bados Bados no es tu novia También Y Tongua También Es muy importante esto Vale No puede esquivar Atento Uno, dos, tres Triángulo Arriba Mira Mira ella Y continuamos Que continuamos Vaya por Dios Aquí me he equivocado Pero vamos Porque no tengo aquí suficiente Para hacer el definitivo Si no continéis con el definitivo Y creerme Que vais a vencer A cualquiera Online Incluso a Goku Con el Kaioken Es uno de los mejores personajes Champa Aunque no lo parezca Fijaos eh Ya no puede esquivar Entonces es muy importante pegarle Y nada más El rugido Ese que quita resistencia No está tan mal del todo Fijaos Que voy a hacer así Y rugido Vaya por Dios Y le quité la resistencia En el momento Le quité la resistencia Está muy bien Porque no va a poder moverse Muy atento A ver si le sale A mi no me tiene bonita de mierda eh Me cagas Bados Me cago a la leche eh Si le damos eh Que si le dais audio Que le quitáis la resistencia Y es mucho más sencillo Hacer combo No te vayas hombre Guapa ven Da un beso Da un beso Si soy tu dios Yo te mando ante ti Mira eh Uno Dos Tres Triángulo Arriba Y aquí no te veis Combo brutal A ver si me sale Adiós Ya está No hace falta nada más Con esto que habéis visto Ahora mismo podéis quitar Una barrantera A la gente Y ahora sí que sí Vamos a probar El online De verdad que disculpad Lo siento mucho Pero estoy muy reventado Si habéis visto Un pequeño corte Es que estoy Bastante mal Y he tenido que Que estoy sudando ya Me cago en la leche Que ¿Cómo se dice? Que hacerle Estruir la garganta Porque no podía aguantarlo Pero vamos Habéis visto Como funciona la champa ¿Vale? Es uno de los mejores personajes Para jugar online Sin ninguna duda Ya que puede quitar resistencia Y todo Ahora lo definitivo que tiene No son muy buenos Cállate Me pones nervioso No son muy buenos ¿Vale? Pero vamos Que voy a buscar Una partida online Y nos vemos En un segundito Hasta que encuentre una Porque esto va a tardar Bastante Digo yo Mira que guapo Guapo No ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué misiones? ¿Qué? ¿Hablo? ¿Dónde? ¿Ve? La enfermedad me está Atacando al cerebelo No al cerebro No, no Al cerebelo Bueno chicos Ya estamos Aquí vamos a contar Como mil No se que del 93 Un año más sigo que yo Mira los tíos Pero bueno Vamos a utilizar al guapo De champa Y a ver que tal Pero cuidado con la gente Que tenga la Que la gente que tiene la No vas a acabar De hacer los combos Si tiene entre Cinco y cuatro barras Si vaya a jugar bien Pero si tiene menos Cuidadito Porque va a reventar ¿Cuántos puntos tenía? No lo sé Me da exactamente igual Vamos a intentar hacerlos Con motoflama De verdad que lo matáis Ganáis casi cualquier partida Con esto Y ya con el rugido Si veis que os está Molestando bastante Y le dais con el rugido Y le quitáis la resistencia Sobran palabras Porque vas a acabar con él Mira este sabía un Goku Seguramente voy a acabar pillando O a lo mejor no Los Goku son los De los machetos del juego Porque Los combos que tiene Son muy fáciles de utilizar A ver que tal Si puedo vencerle O no Voy a intentar también Hacer un directo Esta noche de video-reacción Si puedo De capítulo del combo super A ver Vale Vas a esquivar Agustia de lujo Es de que haces Me ha rayado eh Pero bueno Que ha esquivado Bueno, 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 bueno A ver si me sale Vaya por Dios Quiere que le voy a quitar la resistencia ¿A dónde va? Calabá A ver si me sale Vale Son tres golpes eh Uno Ahora, ahora Ahora es mío eh Uno, dos, tres Triángulo, arriba Vale, perfecto Perfecto Y continuamos con el combo Y de esta forma Es como vais a acabar Con cualquiera De conchampa Evidentemente Fijaos que casi lo he matado De un solo combo No sabía que me quita tanto Es la primera batería Que estoy jugando online Eso ya os lo digo Y madre de Dios Es la que le estoy dando A ver si me sale Esquivo, me echo para atrás Y rugido Ah, porque se ha cubierto A ver esto que hace Por cierto Y a Rafa ya lo está liando No, estoy jugando por jugar Ya que estoy aquí Oye, no es muy bueno Porque está utilizando mucho eso Así que bueno Es mío eh Uno, dos, tres Triángulo Oh, porque me ha esquivado ahí Si no me lo cargamos Y más ahora mismo Ahora sí que me lo puedo cargar Uno, dos, tres Triángulo Esto Mazo Y definitivo Y así es como ganamos Las batallas Con el todopoderoso Champa Fácil y sencillo De los mejores personajes del juego Me cago en todo La que me he dado eh No he esperado a ganar así Pero bueno Voy a probarte a batallita más Y nos vemos En un segundo Que seguramente pille Pero no esperaba Que haga ganar de esta forma La verdad Vale Chimefutbol No sé por qué tiene el nombre rojo Me da bastante miedo Y tiene cinco barras De poder A ver, a ver qué tal Última batalla Subo el vídeo Grabo en las noticias Y a ver qué tal El lunes Subiré un vídeo De Resident Evil Evidentemente Quiero utilizarlo al canal Porque hace tiempo no lo traigo Y de Vados Vale A ver qué tal Cómo se utiliza Vados en el online Pero ya os digo que Vados Es bastante complicado de utilizar Champa Madre mía Hit Otro personaje de los que me va a reventar Esta batalla seguramente la cae perdiendo La gente utiliza Hit Wagoku Son gente Que te va a reventar la cabeza normalmente Pero bueno Vamos a probar Hit Es muy muy bueno Y me gustaría tener otro vídeo Utilizándolo A ver qué tal A ver cómo pega este hombre Está huyendo Vale Me voy a pegarme Sí o sí Pero lo voy a hacer ¡Eh! No te lo esperaba, ¿eh? Vale, esquiva No, no, no Me voy a dejar que me de No, 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 no Este es bueno, ¿eh? Este sí que es bueno Este me puede dar a mí bastante batalla Pero vamos a intentar Hacer uno de nuestros combos Vale, bien No, no Me voy a dejar que me golpees Así que Me he equivocado, ¿eh? Pero bueno Esta batalla está siendo bastante intensa Uy, Dios mío ¿Qué tiene que haber bravo? Es que viene Vale Uno Ay, me he equivocado, me he equivocado Bueno, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Solamente puedo esquivar una vez más De todos modos Viene bien porque tenemos bastante aquí Y ahora mismo podríamos acabarle con un ultimate, ¿eh? Y aquí va Ay, me he equivocado de botón Atento, ¿eh? Me equivoco de botón Me cago en la leche Me estoy poniendo nervioso Ay, que de verdad Ahora es mío Atentos, ¿eh? Uno, dos, tres Triángulo Hacia arriba Mazo Y ultimate A ver cuánto le quitamos No le he dado ¡Pas cojones! ¡Qué cojones! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! Me cago en la leche Bueno, me da exactamente igual Ya ves que me cae un poquito Vale, tenemos paso un ultimate Que creo que va a venir hacia mí Pero me da exactamente igual ¿Vale? Ahora Jeje ¡Mío, compañero! Ahora no puedo esquivar Ahora tengo peligro Dios Me va, me va Me va a quitar la resistencia, ¿vale? Esta batalla siendo más épica Y me está gustando bastante Voy a ponerme en el suelo Porque en el suelo Recargamos nuestro ki Y eso viene bastante bien Él no puede esquivar Así que es nuestra oportunidad ¡Hostia! Me va a quitar resistencia, ¿eh? Me va a quitar resistencia Pero esta me mola más Porque es una batalla bastante más intensa Y todo depende De quien quita resistencia aquí Pero igualmente Él tiene bastante poquita vida Y en el momento que yo acabe con su resistencia Va a perder el combate segurísimamente ¿Vale? ¿Y oportunidad? ¡Vale, mío! Ahora sí que es mío Vale, dentro, ¿eh? Uno, dos, tres Triángulo Me he equivocado de botón ¡Mierda! Me ha podido esquivar Eso, nada ¡No! Maldito sea, tío Vamos a esperar que haga una cosa Que es ¡Hostia! Eso no lo esperaba, ¿eh? ¿Y a Rafa qué pretende que haga? Pretendo que utilice un golpe fuerte Como este Y ahora, pues ¡Me cago en la leche! La que me está dando Voy a hacer una técnica nueva, ¿eh? ¿Y a Rafa qué técnica nueva? Esto Tengo que darle Y hacer una cosa Voy a darle la instrucción ¡Mío! ¡Mío! ¡Ajá! ¿Qué pensaba? ¿Que no iba a acabar contigo? Pues la verdad es que no Me cago en la leche ¡Ay, Dios mío! ¡Tío! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Pero el tío es bastante bueno Y más o menos Sabéis cómo utiliza la champa Le he cagado yo bastante En algunos momentos Pero No siempre se puede ganar Evidentemente Y más un tío que utiliza hit Bastante bien Igualmente Espero que les haya gustado Dale un like Fuerte a este vídeo Por mi enfermedad Que me estoy esforzando Y si queréis ver Otro vídeo más De Dragon Balls en Over 2 Utilizando Sin esa tos Y utilizando bien A Badosama Nos vemos dentro de un ratito Con otro vídeo De las noticias de la semana O al menos lo voy a intentar Igualmente Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Y cómo utilizar a champa Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Balls Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo De Dragon Balls No te pierdas lo que hay en el canal Y si no estás suscrito Suscríbete Si tú eres buena gente Y si quieres ser amigo De Goku Porque lo tenemos todo el mundo En el corazón Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!